Amigos y amigas, bienvenido a la solución. Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre cómo colocar los vídeos. Me preguntaba un seguidor cómo le coloco los vídeos a los vídeos fijos o ventana, que voy a hacer. Así que acá en este vídeo le vamos a mostrar. Arrancamos medio dormido, medio lentamente. Claro, el cerebro es como la computadora que se calienta, viste. Es temprano, es temprano. Por eso usted se va a dar cuenta que lento empezó el día. Bueno. Este es el que va del costado del vídeo. Ahí es justo. Ahí queda una ranura. Así está el contorno. Así está el contorno. Bueno, se me rompió la mecha. Bueno, se me rompió la mecha. Así que le voy a poner un clavo y le corté la cabeza. Entonces es mejor mecha porque la mecha se rompe. Mira, sin querer, no sé, lo pateé, no sé, qué sé yo, se rompió. Es caro la mecha. Se me rompió la mecha. Esto, el clavo no se rompe. Esto, el clavo no se rompe. Yo le hago dos agujeritos es para que no se rompa cuando lo clavo. Porque si no se rasga la madera. Lo que he llevado de nuevo. Lo que he llevado de nuevo. Lo que he llevado de nuevo otra vez. una mecha es muy cara con la madera con un clavo no importa la medida por ejemplo si es mas grueso un clavo de 4 pulgadas de 5 pulgadas viene grueso y lo puede hacer cualquier momento la mecha para agujerear madera y para agujerear la pared por ejemplo revoque y nervillo con un hierro del 10 lo corta así en forma de flecha la punta filiosa y sabes como te agujerea la pared lo unico que no es difícil agujerear es un hormigón pero que necesita una mecha pero si es pared con con revoque agujerea con un hierro y la madera agujerea con esta una chapa agujerea es muy cara la mecha muy cara sale y se rompe fácil porque es un acero duro hoy hay lindo sol es como para la ventana de contra la puerta es una ventanita aún en realidad es video fijo solo ventanas que se abran van a tener los dormitorios porque acá en el comedor en la cocina va a tener el extractor en la cocina y la puerta que se abra o sea la idea es que el viento circule con los dormitorios no? entonces circula en toda la casa no? después el baño va a tener ventilador lógico pero la gran mayoría acá en la cocina usan muchos videos fijos porque no hace ese calor ni frío tampoco excepto este invierno no? pero casi nunca se abran las ventanas este está torcido un poco bueno, acá estamos nivelando, este está un poquito torcido entonces lo estoy nivelando porque bueno vamos a poner la ventana de acá para que quede bien esto acá y ahí y el otro irás unos 5 centímetros arriba 5 centímetros arriba abajo, sí y otro al medio bueno vas a tener que el camarógrafo hacer de ayudante hacer de ayudante vamos a sostener un metro un metro tres un metro tres un metro tres cuarenta y cuatro espacio 29 y medio abajo y arriba separación entre cada cuadro rectángulo que eso es un rectángulo marcar el cuadro marcar el recuadro para que quede exacto ahí está bueno lo que voy a hacer lo voy a cortar ahora ahora va a cortar con la con la con la traductora yo voy a venir la traductora para que usted entienda perfectamente vamos a cortar vamos a chó chó ok ¡Suscríbete! 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 ¡Saludá para la cámara! ¡Hola! ¡Ah! Jejeje ¡Hola! ¡Adiucasión! ¡Vale la pucha acá! ¡Poco un buen dedo! ¡Este sí! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Cotorro! Mostrá el clavo espiralado que ve en el... ¡Ah! Ya lo mostré hoy ¡Ah! Lo mostraste Esto nos sale así nomás esto ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El otro! ¡El Tiritegui! ¡El otro! Bueno... Acaba... ¿Qué va a hacer Huguito? ¡Vamos poniendo el vidrio! ¡Es una presión maestra! ¡Ah! ¡Ahí ya se ha puesto el vidrio! ¡Vuelve acá! ¡Perfecto! Bueno... Vamos a ver... En el último va a ver cómo... Porque llegó tarde la camarógrafa... Sí A ver... Mostrá el vidrio... ¿Qué medida es el vidrio? 3 milímetros 3 milímetros... Vidrio de 3 milímetros... ¿Para qué más dijo el vidriero si va a ser...? Pequeño lo vidrio Pequeño Pequeño... Ahí pone los bulines... Porque vieron que él está aceleradísimo... ¡Si no vio! ¡Cuánto lo lamento! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuánto lo lamento! Está cortado... Está cortado exacto los... Los bulines... Entonces... A presión nada más... ¡Y listo! ¡Así de sencillo! ¡Caso cerrado! ¡Ya está! ¡Uy, sí! ¡Es el bulime esta! ¡Bueno! ¡Cansado! Terminó el... Miren atrás el viento cómo está... ¡Ah! ¡Ahí el viento, viste! ¡Mirá! ¡Bueno! ¡Va quedando, va quedando, eh! ¡Ahí quedan los tres vidrios! ¡Está puesto el... El revestimiento... ¡Jeje! ¡El revestimiento interior! ¡Ya le puso todas las maderas ahí! ¡Queda perfecto! ¡Allá vemos los otros de la cocina arriba! ¡Así que bueno! ¡Ahí va quedando! ¡Bueno queridos amigos! ¡Esa es la parte de los vidrios! ¡Que vamos a poner acá! ¡Ahí ya pusimos! ¡Faltan los dormitorios después! ¡Que bueno! Me preguntaba un seguidor... ¿Cómo lo ponen los vidrios? ¡Muy sencillo! O sea, los bulines tienen... Es de media... Es de una por... En realidad es de una por media, ¿no? Y el coso es de dos. Cae justo porque al... Se se ha pillado... Que es justo el borde... En el medio para poner el vidrio. De un lado va clavado... Y el otro lado va solo a presión. ¿No? Ahí lo ve en el video... Así que espero que lo entienda... Y bueno... Después nos vamos a mostrar el revestido. ¡Muchísimas gracias! Y espero que se suscriba... Porque necesitamos llegar a 50 millones... ¡Jejeje! Como Luisito comunica... Si no me iba a empezar a comer sándwiches... Y ahí iba a engordar... ¡Ahí bien, gorda, ha!